Hola amigos, yo soy Mónica Retana y les saludo con el cariño de siempre. Y aquí estoy con la rosita en la mano, sí, esa rosita que empezamos a hacer la semana pasada y que hoy vamos a terminar para que ustedes vean cómo se hace, ¿verdad? Ya para darle el matiz de dos colores. Aquí tengo tizas comestibles, ¿verdad? Entonces yo utilizo, este es un tono, ¿verdad? Palo rosa claro que empezamos a hacer la rosa y vamos a pintarla con un palo rosa más oscuro, ¿verdad? La forma en que la vamos a pintar es, venimos y ponemos el pincel de la orilla y corremos la pintura hacia adentro, ¿verdad? Le vamos dando el sombreado hacia adentro para hacer de esta forma un matiz, ¿verdad? Dar una rosa de dos tonos, ¿verdad? Entonces lo vamos tirando hacia adentro y difuminando, porque la idea es que no se vea a dónde empezó un color y a dónde termina el otro, ¿verdad? Sino que quede completamente difuminado, ¿verdad? Entonces así, de la orillita hacia adentro, de la orillita hacia adentro y con tizas comestibles. Eso es algo muy importante, ¿verdad? De que nos cercioremos de que son tizas comestibles porque no podemos jugar con la salud de las personas, ¿verdad? Esta rosa, este, al ser de pastillaje, es completamente, se puede comer, entonces necesitamos que las tizas igual sean comestibles, ¿verdad? Y ahí vamos, ¿verdad? En cada pétalo poniendo la tiza y la hacemos hacia adentro, ¿verdad? Este proyecto, como recordarán, lo habíamos iniciado la semana pasada en el segmento de pastelería y empezamos a hacer, este, la rosa de cero, ¿verdad? Ya hoy está completamente seca apenas para pintarla, ¿verdad? Porque para poder hacer esto tenemos que esperar a que la rosa esté completamente seca, ¿verdad? Ok, ven, ya aquí ya la tengo en dos tonalidades, entonces ahora una vez que ya tenemos la rosa así vamos a hacer la parte de abajo, ¿verdad? Lo que es el pegue de los pétalos, donde nos, donde terminamos la rosa. Ok, aquí tengo este cortador, entonces venimos, cortamos aquí, afinamos y me vengo al texturizador de pétalos, lo voy a engrasar un poquito, este no es de pétalos, perdón, este es el texturizador de hoja, entonces aquí venimos, presionamos, ven, donde queda marcada la textura de la hoja, vamos a afinar bien estas esquinitas y vamos a humedecer aquí en la parte de abajo. Vengo e introduzco el alambre y pongo esto aquí. Entonces así, de esa manera, vamos a tapar todos los pétalos que, como yo les decía, lo importante es que arriba vayan ellos en el mismo nivel, no importa abajo, porque al final en la parte de abajo los tapamos así. Y así vamos a darle término a la rosa, ¿verdad? Entonces ahora, vamos a hacer las hojitas, ¿cómo hacemos las hojitas? Igual, ¿verdad? Vamos a ver, aquí tenemos el pastillaje en color verde, yo lo voy a estirar, pero lo voy a dejar, vamos a quitar estas grietas que están aquí, recordemos que siempre debemos de amasar la pasta, ¿verdad? Que no nos quede con grietas. Vamos a estirar y voy a dejarlo grueso, ¿por qué grueso? Porque yo necesito pasarle este rodillo, que es un rodillo venador, vean que tiene aquí la venita en el centro. Entonces igual, vengo, lo engraso un poquito y le paso el rodillo venador a la pasta y el rodillo termina de adelgazarla. Ahora vengo con el cortador de hoja, corto la hojita, tratando de mantener siempre la venita en el centro, ¿verdad? Y una vez que ya lo he cortado, entonces tomo el alambre, el alambre que estábamos utilizando es el número 22, humedezco y vengo con mucho cuidadito y lo voy metiendo exactamente en esa venita, ¿verdad? Porque para eso es la venita, para meter ahí el alambre, ¿ok? Volvemos a poner un poquito de grasa en lo que es el texturizador de hojas y yo vengo y presiono, ¿ok? Presiono así fuerte para que se me marque todas las texturas en la hoja, ¿ven? Y nos da una apariencia más natural. Entonces ya una vez que he hecho eso, presiono aquí para que el alambre se adhiera bien a la hoja y a la hora de que seque no se me vaya a salir. Y voy a poner a secar la hoja así, como torcida, ¿verdad? No podemos hacerla recta para que ella se vea completamente natural. Entonces la ponemos ahí, torcidita, y damos tiempo igual a que seque, ¿verdad? Yo aquí he traído unas que ya están secas para mostrarles que estas también las podemos pintar con un matiz. Aquí lo que hacemos es que la brochita de las tizas la limpiamos en una toalla seca, ¿verdad? Esto no se puede mojar ni se puede lavar, y cambiamos al color naranja. Entonces le vamos a dar aquí a las hojitas un matiz en tono naranja para darle más naturalidad, ¿verdad? Entonces le damos ese matiz, aquí yo traigo estas que ya están secas, pero vean que lo más importante es ponerlas a secar torcidas, ¿verdad? Que ellas no se sequen rectas para que queden con movimiento, ¿verdad? Aquí tenemos esta otra y vamos a terminar aquí con esta. Entonces le vamos poniendo, vean que aquí no llevo ningún orden, simplemente son como brochazos en color naranja que le voy dando para ir cambiando la tonalidad de la hoja y que se vea más natural, ¿verdad? Así es que entonces así lo hacemos. De esta forma hicimos ya las hojitas, hicimos la rosa ya terminada, le dimos las dos tonalidades, ¿verdad? Y así concluimos la decoración de este que, ¿verdad? Les recuerdo el Facebook, Aprendiendo con Mónica, ahí pueden encontrar todos los proyectos que yo hago aquí en el programa para que ustedes puedan verlos ahí más detalladamente. También la información de los cursos, ¿verdad? Tenemos para el fin de mes el curso de repostería, donde vamos a hacer pasta de hojaldre, torta chilena, alfajores, va a estar muy rico ese curso y constantemente, ¿verdad? Durante todo el año que estamos dando los cursos de decoración de queques para principiantes, avanzado y profesional, ¿verdad? Así es que recuerden mi teléfono, 8319-0365, soy para servirles y cualquier cosita me llaman y yo les brindo la información. Muchas gracias por la compañía y bendiciones.